En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobernador Jesús Reina García desmintió la detención de uno de los líderes de las Guardias de Autodefensa de Tierra Caliente y dijo que una confusión ocasionó que se difundiera la supuesta aprehensión. No hubo detención, no hubo mayor problema, hubo una confusión que regala entre los dos grupos. La presunta detención de El Americano, líder del Grupo de Autodefensa de Buenavista Tomatlán, sería en realidad un malentendido de esta agrupación, con la que habita en Arruana, que dirige Hipólito Mora. Hubo una confusión que se generó, producto de, según lo hemos percibido, de una especie de licenso o de información encontrada que generó el grupo que se encuentra en la ruana y el grupo que se encuentra en la vista. Reina García aseguró que los malentendidos entre los grupos de autodefensa no derivan en acciones por parte del Gobierno del Estado. No hay ninguna otra situación, negociación que nosotros acabamos de hacer, pero no vemos que en este punto se encuentra en la parte del grupo. Pese a los enfrentamientos entre las autodefensas, el mandatario afirmó que la región transita hacia La Paz. Digo que hay seguridad en la tierra caliente. Dije que el primer momento era recuperar la transitabilidad en los caminos que llevan a la Paz hacia abajo, hacia el Paz, hacia aquí, hacia la Paz. Aunque reconoció que aún hay diversos pendientes en materia de seguridad, precisó que existen avances importantes. Y también dije que la tranquilidad no es algo que se recupera en un día, las cosas han ido mejorando sustancialmente. Destacó que las autoridades municipales de Buenavista Tomatlán retornan a sus instalaciones con normalidad. Están trabajando, ya el camino está en su oficina, se ha estado trabajando desde el día de entierro, de manera normal. En relación a las peticiones expuestas por la autodefensa de ese municipio, Jesús Reina se limitó a mencionar que han sido enterados. El día les va a tener la respuesta. Si bien la zona se encuentra en relativa calma, la división de los grupos de autodefensa agrega un elemento nuevo de tensión al entorno local. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.